Listo chicos, ahí estamos, ¿no? Entonces, recuerde que usted siempre hace la plana Yo explico uno, pero usted siempre recuerde que hace la plana Primero voy a dibujar el pentagrama, ¿no? ¿Cuántas líneas hay? Por el cuaderno pautado Cuatro Cinco Sí, me la dio cuenta Ahí está, por estar ahí apurado, no sabe qué es ¿Cuántas líneas tiene el pentagrama? Cinco Cinco y cuatro espacios En el cuaderno pautado, pues no me van a hacer ustedes eso Usted ya tiene el cuaderno pautado Entonces, voy a iniciar con una figura que se llama redonda ¿Cómo se llama? Redonda La redonda es como un círculo, es como una uno ¿No? Tomando en cuenta ¿Sí? Esa es la figura ¿Sí? Tomando en cuenta Que esta figura musical posee cuatro tiempos ¿Cuántos tiempos posee la redonda? Cuatro tiempos Cuatro tiempos Cuatro tiempos Esa es la figura, ¿sí? Esa es la figura, la redonda, ¿no? Entonces, para esto voy a proceder a hacer lo siguiente Entonces, ¿qué clave de sol va al inicio? La La Si ven, hasta le doy la respuesta, pero nadie me contiene La clave de sol Gracias Ahí está, de Barcelona, han de ser Bien Entonces, primerito, observará cómo está la clave de sol Miren Ya Este va al inicio Voy a hacer un compás de cuatro cuartos ¿Sí? Usted ya sabe dónde está ubicado el compás Listo Y voy a dividir Mi pentagrama Miren ¿Ahí? ¿Hasta ahí fácil o difícil? Fácil 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 Voy a utilizar Fácil Todo mi línea Toda la línea que está en el pentagrama Le voy a dividir en cuatro partes ¿En cuántas partes le voy a dividir? Cuatro Cuatro Y ahí coloco ¿Qué me implica? Que en cada uno de estos espacios ¿Cuántos tiempos tendré que poner? Cuatro Cuatro tiempos Cuatro tiempos Lo que yo estoy dibujando es el número cuatro Usted no lo pone, ¿no? Solo es como relación, ¿no? Ah, escuchará bien la pregunta De esta Chicos Si la figura redonda vale cuatro tiempos ¿Cuántas figuras habrá en cada uno de los espacios? Cuatro 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 Una 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 Ah, y lo primero que les digo Escuchará la pregunta Cuatro Cuatro Si yo pongo cuatro sume Cuatro más cuatro más cuatro más cuatro ¿Cuánto es? Dieciséis Ah, y me estará pidiendo dieciséis tiempos No No Ya, entonces usted le puede poner donde usted quiera ¿Sí? ¿Fácil o difícil? Fácil Ah, sí Pero por favor le ponemos en cualquier lado Sí, en cualquier lado puede poner Porque ahorita no estoy viendo notas Más bien solo estoy viendo ubicación del este, ¿no? ¿Hasta ahí fácil o difícil? Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Eso sería en la otra hojita, ¿de acuerdo? Perdón Sí, Juanito Bueno, el Juanito mismo se pregunta, el Juanito mismo se responde Sí, Juanito Si es que me quedó espacio en esa hoja ¿Puedo hacerle? No puede dejarle espacio Mire que yo ocupé toda la hoja No puede dejarle ningún espacio Yo ocupé desde el principio Hasta el Hasta el final Hasta el final De la misma manera usted La blanca La blanca se le representa así ¿Y cuántos tiempos cree que tiene la blanca? Tres Tres El cual viene la negra Profe Y tenemos que hacer esto en el cuaderno No sé quién me está preguntando González Ya El problema, mi queridísimo Alexander González Es que todas las clases me estás llegando tarde Y todas las indicaciones se dan al inicio de la clase No tengo problema de repetir la instrucción Pero si estamos llegando la mayoría de clases tarde Entonces el problema es ese, ¿no? Que no me estamos llegando las clases a tiempo ¿Sí? Entonces, recomendación Bueno, ya de aquí ya no Ya de aquí ya nos vamos presencial ya Pero ese es el inconveniente Como les había dicho Nosotros esto hacemos ¿en dónde, chicos? En el cuaderno En las hojas pautadas En la parte pautada donde está el pentagrama Ahí lo vamos a hacer Bueno, ahí lo estamos haciendo, ¿no? Muchas gracias, profe Mire ¿Qué primero tengo que hacer aquí? La clave de sol Entonces, todo En toda la fila le va a poner la clave de sol, ¿no? ¿Qué es fijito? Pero fue una pregunta ¿Motivo que le pongamos la clave de sol así? ¿Motivo? ¿Qué era la clave de sol? La clave de sol es un signo que siempre va al inicio del pentagrama Y es el cual nos permite ver Las notas musicales ¿Cómo se llaman? Si tú pones una clave de sol Acá adentro cambian las notas Clave de fa Van otras notas Clave de do Van otras notas Ya, gracias, profe De blanca Ahí veo Ahí veo ¿Quién ha estado poniendo atención? ¿Quién ha estado poniendo atención? Echar Barcelona No sé Eso Vamos ahí Igual vamos a dividir ¿En cuántas partes vamos a dividir? En cuatro En dos En dos Ahí está Ahí está Uno dice Y el resto va diciendo No sé ¿Por qué dices dos? Ah, porque la primera ¿Qué dijo es dos? En cuatro Gracias ¿Por qué? Porque me está pidiendo el compás Me está pidiendo esa división Pero lo primero que escuchan Repite ¿Por qué te vas por ahí? No sé Ahí se están yendo todos Usted siempre tiene que saber El por qué De las cosas Siempre Profe Aquí hacemos una doble barra Profe Cuéntame Le quería decir que se me fue a internet Y hacemos ese cuaderno O el cuaderno apautado No sé quién está hablando Es cierto Ya estamos haciendo el cuaderno apautado ¿Qué dijo Matías Benalcázar O dijo profe? Ruditos, ¿no? Sí, pues no Vuelvo a repetir En el cuaderno apautado Estamos haciendo las figuras musicales Por planas Esta primera parte de aquí Que hicimos redonda cuatro tiempos Lo hacemos en una hoja Y repetimos la Toda la plana Esta la que estamos haciendo ahorita La blanca Hacen otra hoja Y repetimos la blanca Ahora sí Pregunta chicos ¿Cuántas figuras blancas Tendré que poner en cada espacio? Tomando en cuenta Que cada espacio Tiene que formar cuatro tiempos Una Dos Dos ¿Por qué? Dos Una ¿Por qué uno y por qué dos? Dos Porque la blanca tiene dos tiempos Si todos hablan así No entiendo a nadie Y más me va a dar iras Y les pongo a todo mundo Cero Levanten la manito Y dígalo A ver Melania y Costa Porque la blanca tiene dos tiempos No es que no me estás respondiendo Lo que dije ¿Cuántas figuras va? ¿Y por qué? Alexander Acosta Profesor Alexander González Ah González Perdón Bueno Debo de poner Dos En cada espacio Porque cada uno tiene dos tiempos Y me pide Qué lindo Guagua Hincha de la liga De ser Muy bien Tengo que poner ¿Cuántos? Dos Dos Tengo que poner Dos en cada Espacio Profes Escucha Los de colegio Claro Porque está En educación física Igual No pone Donde usted quiera No 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 Gracias por ver el video. Que me apuntó. No se vaya a olvidar chicos que en cada pentagrama es dejar bien bonito el espacio correspondiente para que usted pueda poner los espacios y las... No se vaya a caber en la redonda. Verá que tiene que estar de filo a filo. Muy bien Mati. Verá que tiene que estar de filo a filo. No tiene que dejarme espacios, ¿no? Ya vamos a ir revisando despuesito. Parece que sí nos va a alcanzar el tiempo para hacer la negra. Esa tiene un tiempo. Correcto. Sí creo que nos va a alcanzar el tiempo. La negra está pintada. Eh, sí. La bolita. La bolita, el bastoncito. Listo. Yo creo que sí nos va a alcanzar el... Sí, sí. Sí nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, muy bien chicos. Muy bien. Cuando vienen así de pilas. Echaz de la liga han de ser. La negra. La negra. Tiene un tiempo. ¿Cómo que un tiempo? Todavía falta veinte minutos. Habla serio, oye. Echaz de Barcelona. ¿Qué? Pero me está diciendo sobre la negra, ¿no? Del tiempo del... Ah, ya. Pero no. Tengo de ser, oye. ¿Dónde estás? Con sexto. ¿Cuál es el profe? 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 Eh... Todos los profe han dicho, ¿no? Pero ya está bien. Está bien. Listo, chicuelo. Oye, sí estoy grabando, vean. Eh, sí, profe. No, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, está grabando. Sí, profe. Sí, estamos en vivo y en directo. Estamos en vivo y en directo con el Mijín. Oigan, y el lunes nos vemos, ¿no? No, profe. Es el viernes, porque el lunes no tenemos con usted. Ya, pero yo les veo. Ahora no podré verle. Aquí me taparé los ojos. Sí, profe. Ahí, profe. Pero profe, para la recreo nos puede ver. Claro, pues ahora de recreo me van traiendo una hamburguesa, una pizza, un hot dog. Profe, te compro una hana, pues. El otro día. El martes. Y ayer estaba viendo el reportaje que del COE Nacional y dando gracias a Dios va a embajada, ¿no? Ya, y al cien por ciento en algunas cosas, qué bien. Eso me alegra mucho. Pero no hay que bajar la guardia, ¿no? No vendrá aquí, profe, dijeron que ya no hay que ponerse. Nada. Seguimos con la más. Clarilla. Seguimos, ¿no? Nada que, profe, y no nos va a dar COVID, nos va a matar la guerra. No me acuerdo al inicio de las clases. Cuando dijeron en dos semanas volvemos. Ya. Dos semanas se volvieron dos años. Claro, y también eso hablábamos ahora con los peques de... No, pero profe. Profe, sabía que cuando yo me fui a un viaje en Esmeralda por carnaval. Paso yo, pues solo pasaron cuatro días, yo pensé que había pasado como cuatro meses. No, si yo también pensé. Cuando te diviertes pasa el tiempo rápido. Eh, bien dicho. Cuando te diviertes pasa el tiempo. Eso lo íbamos recordando ahora con los peques de octavo. Y todos, pues, no, profe, ellos estaban en sexto de básica. Justo cuando empezó la pandemia estaban en sexto. Y todo el mundo, profe, nos vemos en quince días. O sea, yo dije tal vez un mes, exagerado, ¿no? Y nadie imaginó que la pandemia iba a durar bastantísimo. Yo sí, profe. Tiempo, ¿no? Profe, yo ya quería que se acabara la pandemia para ver la escuela. Porque yo nunca la he visto por dentro. Sí, sí. Por eso la vi. Todo. Ya se los extraña, chicos. ¿Para qué? Claro que van a venir a morir de las iras, pero bueno, ya. Alguna niña nueva. Ya no va a tener que decir que prendamos las cámaras. Ah, eso sí. Ah, y ahora, ¿cuál será la excusa? Profe, es que yo no pago el carro. No pago la imagen. Tengo que ir al baño. Ahora sí, chicos, ¿cuántas figuras tenemos que hacer? ¿Cuántas figuras tenemos que hacer? Cuatro, profe, cuatro. Qué bien. Cuatro. ¿Quién será tu profe de música? Ese man debe ser propio. Profe, profe, sí es. Hay que hacer cuatro, profe. Muy bien, guau. Muy bien. Profe, este me entregaron también en otra hoja. Claro, en la negra viene. ¿Cuántas carillas tienen que hacer en total? Tres. ¿Cómo? Tres carillas. Muy bien. O sea, profe, la redonda de cuatro tiempos en una carilla, la blanca de dos tiempos en otra y la negra un tiempo en otra. Eso fue lo que dijimos. Tres carillas. O sea, una por cada una, ¿no es cierto, profe? Claro, ¿una por cada? Profe, yo pensé que había dicho tres por cada una y ya me hizo asustar. Hable serio. ¿Quieres hacer tres por cada una? Listo. A petición de don Joaquín Sandoval, vamos a hacer una tres por cada una. Chuta, Joaquín. Profe, yo solo le dije que me hizo confundir nada. Ah, ya, ya, perdón, pero yo pensé que querías hacer tres carillas por cada una. Profe, yo se nos hubiera caído las malas cosas. Eso. No, todos nos confundimos, a todos nos pasa, ¿sí o qué? Por ejemplo, yo me confundí casi les pongo diez, en vez de ponerle cero uno, ves confundida. Profe. No, pues, profe, en esa parte sí se confunda, hace todo lo que usted quiere. A ver, todo lo que yo quiero, listo. Me voy a confundir, ustedes les voy a mandar a hacer cinco carillas de cada uno. No sé cuál es lo, profe. No. Les comento que la escuela está bonita, está bonita. Profe, ahora le entiendo a mi hermano cómo hace música y por qué se demora tanto. Ya ven que música no es fácil, o sea, no es difícil, ¿no? Pero sí tienes que estar bien concentrado, sí tienes que estar bien, bien pilas para las. Profe, ya estamos haciendo la cuenta regresiva. Sí, mijos, ya el día lunes, nos vemos, madrugará, verá que el día lunes seis y cuarenta y cinco empieza. Profe, ¿qué excusa tendrán ahora para ayudarte? Nada que, ahora decir el tráfico, verán, ¿qué pasa eso? O la excusa típica de que me desperté tarde. Listo. ¿El profe sabe lo que van a ponerte excusa? No, 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 no. ¿Cuál viene a poner un 0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-0-1? Michelle Moya dice, alza la mano. Cuéntame, Michelle Moya, ¿en qué te puedo ayudar? No puedo tener la cámara, no la puedo tener, no puedo estar con la cámara apagada, por favor. Sí, ya se acaba la hora hoy. A ver, voy a ver un despistado para preguntarle y ponerle 0-1. Vamos a ver quién está despistado. Vamos a ver quién está despistado. Allá vi. Allá vive a solito. Hidalgo Justin a la 1, Hidalgo Justin a las 2, Hidalgo. Justin, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí, Justin? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Estamos de acuerdo que tienes que repetir 8 veces cada figura en el cuaderno. Nos decir, 8 carillas por figura. Listo. Todos los demás dijeron que no, pero tú lo acabas de decir que sí. Gracias. Entonces, chicos, 8 planas cada figura, por favor, en el cuaderno. No, pues, pero fue que no. 8 por 3. 8 por 3. 8 por 3. 8 por 3. ¿No es así? 9 por 3. Ok. Bueno. Algo me tiene que decir el Justin. Dice, ¿qué es Justin? ¿Qué pasó? ¿Qué dices Justin? Que no. ¿Y por qué no? Yo soy el profe. Ah, cuando te vayas a levantar, profe Juanito, regale un ratito de tiempo y ya regreso. No hay problema, Justin, vaya. ¿No? Siempre tienen que informar, chicos. A menos hoy que regresamos a la presencialidad, informar, ¿no? Entonces, chicos, vamos quedando así. Vamos haciendo el videíto de la clase del día de hoy.